El Papa Francisco reapareció este domingo ante los fieles tras su reciente operación de hernia para presidir el rezo del Angelus y antes de su catequesis agradeció de corazón el afecto recibido en sus días en el hospital. Este fue el primer acto público tras su salida del hospital el viernes, aunque la audiencia general del próximo miércoles ha sido cancelada para garantizar su reposo. Sin embargo, el pontífice ha mantenido en su agenda las audiencias privadas en el Vaticano y recibirá el martes al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Una iglesia colonial que estaba sumergida en las aguas de un embarse en el sur de México quedó al descubierto por la sequía y las altas temperaturas que azotan el país. Se trata de un templo domínico del siglo XVI ubicado en la localidad de Quechula en el estado de Chiapas. La construcción había quedado sumergida casi en su totalidad cuando fue construida una presa en el río Grijalva. Desde entonces los turistas llegaban en lanchas a visitarla. El canciller chino King Gang y el subsecretario de Estados Unidos Anthony Blinken iniciaron los encuentros con los que buscan limar asperezas después de meses de tensión, informó la agencia SINUA. Blinken llegó en la mañana de este domingo a Pekín, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango que visita China desde que el presidente norteamericano Joe Biden comenzó su mandato en 2021. Un ciclón extratropical ha provocado lluvias ininterrumpidas y vientos en el litoral de la región sur y sudeste del Brasil, dejando hasta el momento al menos 11 muertos, 2.330 personas sin hogar y 602 desplazados por las inundaciones y daños materiales. El fenómeno meteorológico ha dejado también unos 18 desaparecidos, además ha afectado a más de una treintena de municipios del estado de Río Grande do Sul, en el extremo maridional de Brasil, según datos de la Defensa Civil. El ciclón se formó en el Océano Atlántico durante esta semana. Las autoridades de Panamá informaron que decomisaron 1.500 paquetes de presunta droga, equivalente a 1,5 toneladas aproximadamente, dentro de un contenedor en un puerto marítimo del Caribe que tenía como destino Alemania. La policía detalló en un comunicado que esos paquetes de presunta droga estaban ocultos en el contenedor que provenía del Salvador con tránsito por Panamá y Holanda, en un puerto de la provincia de Colón, en el Caribe panameño. En lo que va de año, los cuerpos de seguridad panameños han decomisado más de 34 toneladas de sustancias ilícitas y han capturado al menos a 170 personas, de ellas 116 panameñas y 54 extranjeras, de acuerdo con información oficial. Un hombre murió luego de precipitarse desde el borde del Gran Cañón, en Arizona, cayendo desde más de 1.200 metros de altura hacia el río Colorado, informaron medios locales. Al menos 56 personas han sido dadas por desaparecidas en esa zona desde el 2018 hasta febrero de este año y al menos seis fueron encontradas muertas, según los registros. La mujer ecuatoriana que había sido declarada fallecida y que despertó durante su valatorio hace una semana, murió finalmente este viernes en un hospital de la ciudad de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Bella Montoya, de 76 años, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Martín y Casa, luego de que sus familiares le rescataran del ataúd al percatarse de que aún respiraba. Un equipo de rodaje de una serie documental de Netflix vivió momentos de pánico cuando los botes inflables en los que estaban fueron atacados por tiburrones tigre de 4,5 metros. El equipo se encontraba recopilando imágenes del vuelo inaugural de un albatros de Laisa, una remota isla de Hawái, para la serie Nuestro Planeta 2 del naturalista británico David Attenborough. El incidente tuvo lugar mientras intentaban realizar tomas debajo del agua. La idea original era hacer un rodaje submarino con los tiburones tigre esperando en las aguas poco profundas de Laisa. En las internacionales, Laurila Mar, RNN.